Más agraciado de Guadalajara se llamaba la diligencia, como en la Ciudad de México era Chicago o esos hoyos en donde la gente asistía, porque era una música alternativa en ese entonces, en realidad alternativa, porque no eran dos, la comercial y la alternativa que era el rock, pero era muy complicado porque al estar prohibido la policía estaba observando todo lo que uno hacía. Y para acabar nada más acerca de lo que decía el buen Galicia, acerca de cómo los promotores se llevaban con uno, era muy difícil, y Chavico no me dejarán mentir, cuando uno escribía ciertas cosas simplemente o les gustaba o no les gustaba y te invitaban o no te invitaron. Cuando vino Polis a México, por ejemplo en el Hotel México, a un servidor no lo invitaron porque yo les caía gordo. Se ha visto Robles que me cura estupidez y simplemente no me invitaban y no pude estar en ese concierto de Polis. Y son esas cosas que antes parecíamos de esta manera, tienes razón Chavico cuando decía que uno podía acercarse a los grupos porque uno escribía sobre el rock y aún no lo conocían. Ya cuando las cosas empiezan a modificarse y el rock se hizo oficial por el gobierno, las cosas empezaron a cambiar y yo recuerdo que en mi frase te dije, casi yo dejé de escribir sobre rock cuando Jacobo Sabludowsky se convirtió en crítico de rock. O ahorita es como decir, ¿para qué escribo de rock si está Joaquín Gópez Lórica como cronista rockero? Son esas cosas que empezaron a cambiar. Y acabo diciendo que cuando Black Sabbath se presentó en San Luis Potosí, como todavía estaba prohibido, fue en 1989 me parece, y en el mero momento en que la gente ya estaba a punto de entrar al concierto se prohíbe, el gobierno lo prohibía porque era una cosa prohibida. Y en San Luis Potosí y con todos los miles de asistentes simplemente se prohibió. Yo fui con Black Sabbath, estuve con Tommy Yomi y con todos estos músicos y me acuerdo muy bien lo que me dijeron. No sabemos por qué en este país México prohíben al rock si nos conocieran, porque recuerden que Black Sabbath era como un grupo que representaba al demonio. Entonces Tommy Yomi, el guitarrista, me dijo, si me conocieran, sabrían que soy más inocente que Capelucita Roja. Y un poco para agregar esto de la época de prohibición, era tan proscrito el rock que hubo una vez una serie de festivales de blues. Entonces vinieron los grandes bluesistas de toda la historia de Estados Unidos, de blues negro. Imagínense así, los más grandes músicos. Y como había tanta ansiedad de oír música, y pues finalmente el blues tomó un hijo, como dijo Mother Waters, tuvo un hijo y se llamó Rock and Roll. Entonces mucha gente que estaba ávida de música se reunió a estos festivales de blues que empezaron en la sala de Zahualcoya, en Ciudad Universitaria. Y pues el primero estuvo así tranquilón, hubo mucha gente, pero ya el segundo y el tercero pues ahí era tanta gente, tanta gente, que ya había portazo en un lugar que era para la sala de conciertos de orquesta sinfónica. De repente tener un portazo ahí se volvió algo insólito, ¿no? Pero la gente era feliz, ¿no? Gente que venía desde Zahualcoya, a Ciudad de Zahualcoya, a oír al blues, porque finalmente es la raíz de esta música, ¿no? De esto que llamamos ahora Rock and Roll, o Rock ahora, o Pop. Entonces fue interesante porque eso de algún modo abrió también los sentidos de la gente a un género que tal vez percibían que existía, porque finalmente es la raíz. Pero nunca habíamos visto estos músicos en México. Yo recuerdo que no habían habido blueseros antes de este festival, ¿no? Entonces fue muy importante. Fue también un par de aguas para la música, para jóvenes entonces, ¿no? Que no había mucha chance de ver nada. Yo, si me permite, la dices, nada más voy a contar una anécdota. Una anécdota, un apósito de... Estaba en CEU y yo asistía en Vector, ahí escuchamos a Willie Dixon, a Woody Walters, a Johnny Hooker. Y yo recuerdo que salí de la sala en el Zahualcó, yo ya me iba a ir, eran las 11 de la noche porque quería ver hasta el final cómo acababa todo. Y era un poco difícil, ya estaba oscuro, y me acuerdo que me dijeron, oye, Rora, no te vayas, por favor, súbete a esta camioneta, y nada más esperamos a un personaje y nos vamos. No hay problema, no, al contrario, gracias. Me supe la camioneta, pasaron 5 minutos, 15 minutos, media hora, y un servidor dice, me van a cerrar el metro. Yo ya no voy a llegar, pero bueno, ya estaba dentro de la camioneta, y Roraquín estaban esperando, y ya veo que llegan, suben, abren la puerta y sube delante de mí, Woody Walters. Entonces era el personaje que estaban esperando. Entonces, Woody Walters y yo nos fuimos platicando hasta el hotel diplomático, y creo que Woody Walters fue la única entrevista que había en el país conmigo, y fue todo, ¿no? Es la suerte. Otra una chiquitita. Sí, vengan. La suerte que es. Muy curioso también en este festival, una anécdota que se recuerda mucho, hubo un músico violinista que se llamaba Papa John Critch, que tocaba increíble el blues, en el violín, además. Y entonces la gente, con ese ingenio del mexicano, ¡Que salga el Papa John! Ya se volvió Papayón para decirlo, ¿no? ¡Ay, te vayas! Y los dos presumidos nombres y luces, yo estaba acreditándome para un concierto, en la mesa estaba, me acabo de acreditar, volteo, y atrás de mí estaba una persona muy, muy, muy tranquila, era Eric Bordo, como cualquier hijo de vecino, queriéndose acreditar. Obviamente el hermano me volteé, le dije, ¡Ay, sácame la foto para que quede aquí! Pero él llegó a firmar, como cualquier reportero, y ese día tocaba con el tri, el tri y andaba. Le manté le dardo, si mi tercer hijo no me acreditan, no sé.